Bueno, sí, la verdad hemos cerrado de una manera como no esperábamos. La verdad han sido momentos muy difíciles y bueno, pues lamentar porque eran otros los propósitos, los objetivos que teníamos, pero definitivamente pues ahora Jocoro ha sabido aprovechar también toda esta frustración que traíamos y bueno, el mal rendimiento, obviamente individual y colectivo. La verdad es doloroso porque sinceramente estábamos con unas expectativas totalmente distintas. Bueno, hay que aceptar de que también esto no lo iniciamos nada bien y todo es producto de no haber hecho muy bien las cosas desde un inicio y bueno, aceptar que es mucha responsabilidad de nosotros y intentar pues revertir esto, la verdad, obviamente sea esté yo aquí o no esté, pero creo que habrá que hacer las cosas de una manera totalmente distinta para no verse complicados el próximo torneo que es donde pues si el descenso aparece, pues es obviamente ahora el equipo queda ahí, queda en una zona bastante complicada, hay que reconocerlo. Y bueno, es de analizar, quedar tranquilos, vamos a hacer lo que nos corresponde, brindar el informe final de todo lo que ha ocurrido y tratar de tratar de sacar lo mejor. Ojalá que también esta cuestión cambie. Obviamente hubo muchas cosas que no estuvieron bien desde un principio y la verdad hemos tenido que soportarlo hasta el final con muchas ausencias, por lesiones, ahora incluso no pudimos ni complementar 20 jugadores para la convocatoria pero bueno, al final como te digo, aceptamos de que la cosa no ha sido nada bien en este torneo o sea, han habido muchísimas cosas muy malas y bueno, solo sentarse, hablar, meditar y qué es lo que viene. Pero la verdad es lamentar porque sinceramente teníamos otra idea al inicio del torneo. ¿Le sorprendió el resultado aquí, profe, en el 4-0? Sí, no, no me sorprende por todo lo que realmente estábamos haciendo, nos equivocamos, pusimos el partido puesta arriba como había sido la tónica casi en todos los encuentros, o sea, nos equivocamos muy fácil o sea, abrimos en una, nos abren con un gol que jamás tuvo que haber sido, o sea, falta un poquito de entendimiento y bueno, pues ellos aprovecharon y a raíz de ese gol pues comienzan a manejar mejor el partido y obviamente nos equivocamos mucho, entonces bien por Jocoro que realmente supo tener ese deseo por ir a buscar el arco y la verdad convirtió merecidamente este resultado que realmente hoy nosotros nos llevamos de manera dolorosa. ¡Gracias! ¡Gracias!